Con la sutileza de su trazo y la belleza de sus formas, las ilustraciones de las Biblias, tanto católicas como protestantes, ayudaron a poner el énfasis en los rasgos doctrinales que se querían resaltar. Frente a la sola fide protestante, las tierras del catolicismo se inundaron de estampas con las siete obras de misericordia. La exaltación y la adoración eucarística, junto con la función sanadora de los santos y de las reliquias, el dogma de la Inmaculada Concepción, la tradición apostólica asegurada por la cátedra de San Pedro, o los sacramentos, fueron elementos diferenciales de la teología y de la iconografía católica. También en la arquitectura pueden observarse divergencias. Contra el barroco y el neoclasicismo, implantados en las iglesias católicas, los protestantes responderán con salas de culto austeras, sin imágenes y con predominio del púlpito desde el que se proclama la Palabra de Dios y el pastor dirige su prédica. Por otro lado, puede afirmarse con carácter general que los católicos pondrán más el acento iconográfico en los milagros que Jesús obró, mientras que los protestantes lo pondrán en las parábolas con que Jesús quería formar a sus discípulos y al pueblo que le seguía, entendidas estas como modelos de vida. Aunque grabadores, tanto católicos como protestantes, trataron ambos temas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!